A Daniel Romero, quienes le acompañan, gracias por acompañar a los artesanos de esos lugares lejanos y bellos que tiene nuestra provincia de Rioja como es Toaní y tantos otros lugares, bueno, que se mencionaron acá, donde vienen con tanto esfuerzo y como trabajan día a día para mantener esas técnicas ancestrales que surgieron hace muchos años y que se vienen transmitiendo de generación en generación y que no se deben perder porque es lo que nos identifica como provincia, como riojanos, es lo que tenemos que defender y no podemos permitir desde nuestros lugares o cualquier lugar que ocupemos como riojanos que estas cosas se pierdan. Así que es un honor para nosotros como Secretaría de Cultura en este día estar distinguiendo a esta gente que muchas veces son anónimos o desconocidos, pero cuando se presentan en concursos importantes de nuestro país, traen destacados premios y nos enorgullecen a los riojanos. Así que no podíamos nosotros dejar pasar esta ocasión para homenajearlos por todo lo que hacen por nuestra provincia, por todo lo que hacen día a día, cotidianamente, por la cultura de nuestra provincia. Hemos participado hace pocos días en Jujuy también en una muestra convocada por Nación con la presencia de importantes luthiers, que acá los tengo presentes, a los amigos, y que uno compara con otras provincias y ve el nivel tan importante que tenemos también en esa actividad que también, digamos, es un arte muy importante que nosotros debemos de alguna manera apoyar y mantener. En estos días difíciles en que vive el país, no es fácil para nosotros la gestión, porque significa inversión, recursos que hace el Estado. Y en esto, bueno, nos apoyan, por supuesto, el señor Gobernador, que no podemos dejar de mencionar el apoyo que nos está dando, al Consejo Federal de Inversiones, al Ministerio de Industria de la provincia, quienes, bueno, junto a la Secretaría de Cultura unamos esfuerzo para que, bueno, se concrete los viajes que deben hacer, que son a veces costosos, pero nosotros lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que donde vamos traemos distinciones, que es lo que en definitiva a nosotros nos marca en el nivel en el que estamos. Los Riojas siempre traen premios y para nosotros es un compromiso y renovar el compromiso de apoyo desde nuestra gestión. Así que agradecerles el largo viaje que han hecho. Yo sé que no es fácil desde el lugar de donde ustedes viven, que es muy lejano, que a veces hay que transitar por el campo muchos kilómetros para tomar algún medio de transporte y llegar, pero bueno, son esfuerzos que valen la pena.